28 de febrero, Marta Londoño, Epidemióloga, Secretaría Seccional de Salud de Antíoclo. Hoy para el departamento se han identificado 504 nuevas personas infectadas que residen en 38 municipios, una promedio de 37 años. Son 433 en el Valle de Aburrá, 40 en el Oriente, en el Suroeste 9, Urabá 9, Bajo Cauca 4, Norte 4, Occidente 3, Magdalena Medio 1 y Nordeste 1. Para un total en el departamento de 344.955 personas infectadas, de las cuales se han recuperado 334.162. Tenemos activos para el departamento 3.451 personas. Del total de personas infectadas son mujeres 179.534 y hombres 165.421. Una edad media de infección de 37 años. Hoy tenemos hospitalizados 512 personas, de las cuales son 9 de los departamentos del Chocó, Bolívar, Norte de Santander, Quindío, Santander, Sucre y Tolima. De ellos, 5 personas están en la unidad de cuidado intensivo y 4 en la habitación general. Del departamento son 503 personas hospitalizadas, 328 en la unidad de cuidado intensivo y 175 en la habitación general. Tienen un riesgo de fallecer, están en una condición grave, el 59% de estas. Hoy, lamentablemente, reportamos 15 personas fallecidas, 9 de Medellín, Envigado 2, Alejandría 1, Caucasia, Girardot-Talaceja, un paciente cada uno de estos municipios. Una edad media de fallecimiento para el día de 69 años, muy joven en las personas fallecidas. Para uno acumulado, 6.526 personas. Inicia su semana laboral, por favor, alce la mano si estuvo en riesgo, si tiene síntomas, si le tomaron prueba, no debe desplazarse a su lugar de trabajo para evitar el riesgo para sus compañeros. Cuídese, mantenga el distanciamiento físico, utilice la mascarilla en todo momento, lávese las manos con frecuencia. Ya llegó la esperanza, ya llegaron las vacunas, ya se están vacunando todo el personal de primera línea, el personal que ha atendido la epidemia en todo el momento. Y continúan los adultos mayores, para continuar luego con la población general. Por favor, cuídese, ayúdenos a cuidarnos.